hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de animal crossing happy home designer y vengamos a continuar donde lo dejamos wey a trabajar venga todo el mundo a la inmobiliaria de not y bien bueno a ver buenos días Anita puedes venir un momentito dime qué pasa tengo una cosilla para ti se trata de esto y bueno nos da un libro es una agenda donde apuntamos los datos de los trabajos que hemos realizado y para quién lo que hiciste ayer para Tere también está ya registrado puedes echarle un vistazo luego si quieres y hablando de Tere antes llamó para darte las gracias que feliz me hace verla tan contenta se me ocurre algo ya que hoy no esperamos visitas de clientes y no hay mucho trabajo que hacer porque no te pasas por casa de Tere para saludarla venga pues vamos a ver venga vale pues el marcha venga a ver vamos a hablar con si se butó a ver qué nos cuenta buenos días doña Anita todo bien no el nuevo trabajo y eso presta atención a ver qué te parece ayuda puedes pedírsela a Nuria la necesitas pues ve quieres saber un secreto ya verás Nuria es mi sobrina como te has quedado muerta yo orgulloso Nuria es hábil cosa de familia claro que sí pero tiene un color raro poco natural para una nutria y bueno vamos a ver si hemos desbloqueado ropita a ver si hay algo así que nos podamos poner vale en el probador puedes personalizar tu uniforme con faldas pantalones y complementos vale pues vamos a ponernos esta aquí no tenemos nada no quiero nada de aquí zapatos bueno da igual ya iremos desbloqueando vale esto es para quitarnos lo que llevamos me voy a poner los zapatos me voy a poner las medias negras aunque no sé cuáles quedan peor y venga vamos a trabajar vamos a trabajar aquí tenemos la máquina para crear y demás los códigos QR para diseñar para cambiarnos el pelo aquí podemos hacerlo y a ver esto que es lo que tenía dudas vaya parece que alguien está en medio de una partida dejémoslo por ahora ostras y entonces vale vale pues bueno no nos deja hacer nada ni ver lo que es así que vamos a dejarlo ahí y vámonos vámonos a ver tenemos que usar el libro vale aquí tenemos a Tere bueno esto se supone que es la inmobiliaria los vecinos y aquí las tarjetas Amiibo que todavía no tenemos la máquina con que nada vamos las tarjetas Amiibo y los vecinos desbloqueados con que visitar venga pues visitamos a Tere ya a ver casa de Tere oh si eres tú Anita bienvenida seas wow wow muchas gracias por decorar mi casa Bichín gracias a ti puede empezar una nueva vida aunque me da un poco de pena que nadie más pueda disfrutar de esta casa tan bien decorada ya sé he tenido una idea podrías pulsar el E mientras me mantienes pulsado R para hacer una fotografía porfa y por cierto Anita no tendrías un lector grabador de NFC para Nintendo 3DS y una tarjeta Amiibo de Animal Crossing pues a ver que le digo le voy a decir tengo las dos cosas que bien si tienes ambos puedes invitar a alguien para que visite la casa veamos primero deberías conectar el lector grabador para Nintendo 3DS vale bueno voy a ir preparando las cosas que no me lo esperaba esto y después toca venga pues vamos a sacar mi lector que me lo coloco por aquí vale y a ver voy a sacar la tarjeta Amiibo de Candrés que tengo dos a la cama y Candrés con que vamos a sacarlo a él vale que puedes hacer en la casa de los clientes bien puedes visitar a los clientes en cualquier momento para ver que tal les está yendo cambiales la ropa o invita a otros personajes con las tarjetas Amiibo de Animal Crossing si quieres inmortalizar el momento pulsa L vale vale para la foto vale la cámara vale todo esto ya lo sé a través de mi verse y publicación de imágenes perfecto venga bueno he puesto el Amiibo está encendido si a ver vamos a hablarle Tere Tere venas ven aquí ven aquí que quiero hablar contigo a ver si lo tengo pero no me deja usarlo porque quiero usarlo bueno ahora no puedo usarlo no sé por qué igual tengo que desbloquear no me dice que lo puedo usar no entonces por qué no me deja pues igual tengo que instalarlo o o algo así no sé no sé bueno vamos a continuar vale ya a ver vamos a Tere Tere vamos a cambiarte ropa ahora solo tengo eso vale mira este se lo puede poner ahora te dejo ahí vestida de rábano y bueno ahora sí vengamos a salir y me voy y me voy y me voy a ver si nos deja hacer algo más si no pues mal vale estamos aquí y bien vaya ya estás de vuelta ¿cómo te ha ido la visita? volver a donde estuviste trabajándose una experiencia distinta ¿verdad? crear lazos con todos los clientes posibles sea también una de tus tareas a partir de ahora vale ahora viene Sisebuto oh no que calamidad ¿eh? ¿qué pasa tío Sisebuto? no sé ha vuelto es el mismo cliente de antes está ahí justo delante de la puerta de la oficina ¿quieres decir el que salió corriendo antes? ¿y por qué ha vuelto? creo que quiere información sobre nuestros trabajos de decoración pero la última vez un desastre me acerqué y huyó no lo entiendo es que es un poco pesadico sueles dar impresiones equivocadas cuando hablas con la gente por primera vez tío ya sé esta es la ocasión perfecta para poner a prueba a Anita sale ahí fuera y pregúntale si necesita algo ¿de acuerdo? venga pues genial venga vamos con él ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? a ver si lo encontramos oh que lejos está aunque mi casa esté en las afueras lo mío es llevar una vida cosmopolita vale vaya hola no te preocupes por esa chaqueta tan chillona que aquí estoy yo para decirte lo que está de moda oh ah que la llevas porque eres una empleada vaya me dan escalofríos de pensar el ososo que está al interior de mi casa y si alguien lo viera en fin necesito decorarlo cuanto antes ¿estarías dispuesta a afrontar el desafío? por supuesto y venga bravo has elegido la respuesta correcta venga pues vamos a ver y empezamos a decorar si 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 vale estamos ya en su casa directamente pues adelante yo iré comentando tus progresos en mi blog mis seguidores no se lo quieren perder encargar algunas cosas para echarte un cable con la decoración que no se te olvide usarlas vale vale venga vamos a ver ¿qué es esto? ah vale que chulo transparente aquí un aparato de música vale bueno vamos no venga vamos a ver lo que tiene él vale tenemos bastantes cosas nuevas vale vale perfecto oh que guay que guay bueno mira que ropa vale pues vamos a buscar voy a poner esto suelo suelo uno negro vale voy a dejar ese suelo y venga vamos a coger ahora los muebles ¿dónde estáis? y a ver ¿qué les ponemos? vale de esto soltemos la mesita y creo que va a poner estos muebles a ver la mesa esta la tengo que poner por narices vale pues pongo el tocador ah no este no lo puedo poner que tengo que poner el otro si no no lo conseguimos vale pues venga ponemos la cama voy a poner esta todavía no puedo tunear vale no se puede tunear venga mesita tenemos tenemos cama voy a poner un sillón de estos huevos la pared esa ¿dónde está? aquí vale venga pues vamos a colocar cosas a ver voy a poner aquí la cama por ejemplo con esto luego a ver aquí puedo poner esto así tú fuera esto así imaginemos que esto no es de ese color vale y le vamos a colocar un baño pues para que haga sus cosas tan cómodamente a ver vale bueno se lo pongo más así centrado un lavabo oh lo van a ver por la ventana cuando haga sus cositas no tengo un lavabo no no se puede lavar ah bueno tengo este pero este no me gusta esto es grande esto es muy grande nada lo quito pues vale pues dejo esto así no venga vamos a dejarlo tal y como estaba aquí voy a poner la cama con esto voy a poner equipo de música aquí esto el sillón este huevo por aquí así vale 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 que casa más rara que le estoy dejando ya a esta criatura vale más a ver algún sofá o algo así chachi bueno tenemos el sofá este vale quito esto no no pega nada con la mesa pero bueno es lo que hay así que nada hay que aguantarse no así lo dejo y bueno yo creo que lo va a dejar así tal y como se he puesto le voy a poner ahora pues a ver si tengo ya más detallitos las camas vale bueno vengamos aquí y vale le voy a poner por ahí un tulipán aquí mismo vale vale ahora aquí cositas una lámpara voy a poner esta vale y el tulipán donde donde lo pongo aquí y por qué quiero poner un tulipán por qué por qué vale vamos a poner esto en la mesa el clavelito 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 vamos a poner en su foto para que se observe a sí mismo y venga ahora van música vale ahí va bien ese este lo vamos a poner encima de él en el baño no hombre en el baño no me pongas esas cosas vale me ha hecho caso oh mía aquí tenemos otro disco vale a este le gusta bastante la música vale pues este vamos a ponerse encima de la cama ahí vale tenemos ya lámparas no no tenemos lámparas tenemos tele que le podría poner una tele pero no se va a poner se podría poner venga si vamos a poner una tele voy a poner aquí vale para que este de aquí no la vea no hombre no a ver vamos a ver uy porque si pongo esto aquí vale esto aquí bueno más o menos me puedo sentar bueno si no lo siento yo y que más cosillas teníamos flores y es que ya no cabe nada más ya no nos cabe nada más pues a ver que me voy aquí por última vez hemos puesto la tele le voy a poner un reloj para que se nos despierte en el baño no en el baño no además es grande no a ver si es bastante grande venga y ahora si que voy a dejar la casa mira este lo podríamos poner aquí al lado del otro y venga vamos a hablar con él ven aquí amiguito ven y a ver y bien has terminado ya tengo ganas de ver que tal ha quedado Trisca todo listo y a ver no me digas por fin esto es más emocionante que un festival de cine mudo Trisca y a ver ahí está feliz con su casita y bueno vamos a verla con él una vida muy cosmopolita y a ver si le gusta o no le gusta tiriririri oye pues está chula está guay oh que mono hay con las maracas me encantan me encantan como interactúan en este juego los vecinos y es que son súper monos están súper guay a ver este ahí tenemos el baño vale y lo tenemos ahí tomándose un café tan ricamente ole ole ahí así me gusta y venga vamos a volver a la oficina que chulo es y bueno a ver que le ha parecido y bien a ver que alegría de hogar estoy muy impresionado contigo muchacha sabía que confiar en ti sería otra más de mis geniales ideas recuerda que estás invitada cuando quieras bien y bueno has aprendido una nueva emoción saludo bien pues ahí tenemos una nueva emoción y a ver aquí llega otra vez ah buen trabajo Anita has manejado ese cliente como una profesional mi ti quiero decir si ese buto se ha quedado también impresionado lo has dejado con la boca abierta dime que tal ha ido entonces ha quedado contento el primer cliente que consigues por ti misma pues un mogollón está todo loco con su nueva casa no sabía y tengo el presentimiento de que conseguirás muchos más clientes si sigues así si aumentan los habitantes del pueblo puede que hasta se acelere el plan de desarrollo pero bueno lo importante ahora mismo es conseguir más encargos parece que mañana será un día tranquilo así que podrás dedicarlo a buscar clientes y creo que ya está bien por hoy tú no es hora de escribir el informe diario e irse a casa chao ¿me estás echando? pues bueno chicos vamos a hablar con Candrés a ver que nos cuenta hola Anita ya me he enterado de que has conseguido tu primer cliente enhorabuena tienes madera para este trabajo y estoy encantado de ser tu compañero yo me ocupo del papeleo para el plan de desarrollo del pueblo estoy tramitando los permisos con el ayuntamiento pero es un proceso muy lento eso sí no me rindo fácilmente y voy a hacer todo lo que esté en mi pata para que el plan sea un éxito uy que majo él a ver nos ha dado el saludo vale y bueno chicos voy a ir despidiéndome espero que os haya gustado el vídeo darle like comentar compartir y nada chicos nos vemos el próximo un besito chao chau chau ¡Gracias!